Domingo al atardecer vamos a casa de Tiberio Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo una vocena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Tiberio Ahí podemos mirar la ciudad anocheciendo Y podemos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos bailando No tiene nada de malo si es la casa de Tiberio Oiga compadre mañana yo estoy ya muriendo Y prepare la comida que la gente va llegando La fiesta ya se animó y ya los gatos van bailando En la casa de Tiberio no sé si Para allá en la pirámide No vamos de si no no Sí weén Te agarramos Agárrate del nopal Agárrate de una rama Tírala Empújala Duro wey Ya, ya, ya Tírala Agárrala con la mano Ya wey, tírala cabrón Ya, bájelo Se va a caer No, no se puede Ahí va, ahí va, ahí va Aguas, aguas Ahí va, ahí va Ahí está, ahí empújala de ahí Empújala de ahí Camarón, empújala de ahí Ahí va, ahí va Ahí, ahí, ahí Es que se regula No, mami No, mami Está bien abierto de papas No, mami A ver Bien amigos, pues Nos encontramos aquí En San Juan Teotihuacán Al pie de la pirámide Del sol Les estoy mostrando imágenes Quizá no mostradas Por muchos Ya que entramos a espaldas De la pirámide Estamos entrando En un valle Aquí en una calzada A diferencia de Cuando estuvimos allá En los pinos Allá La ex-residencia De los presidentes Donde estaba rodeada De un bosque De una jardinería Impresionante Pinos Eucaliptos Todo lo contrario Aquí en San Juan Teotihuacán Aquí en esta esplanada Donde estamos viendo Una característica Que ha sido siempre Fundamental En este valle El nopal Estos nopales Legendarios Que sirvieron Como alimentación Aquí a los Teotihuacanos Y estos pirules Que les dieron sombra A esta gran civilización Que se dio aquí En este valle Les estoy mostrando Imágenes Quizá de esta fauna Que todavía Queda Queda Similar A la que se vivía En aquel tiempo Cuando reinaba aquí En nopal Cuando se daba La tuna En abundancia Donde había Huizachos Huizaches Como les comentaba Los Los nopales Y una característica Muy Muy así Este Fundamental Aquí Que me doy cuenta De aquí Una proteína Fundamental Miren Los chapulines No se si alcancen A ver Miren Detrás aquí Su Su hábitat Y miren Todos estos Pequeños Saltamontes Estos chapulines Miren 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 Como brincan Aquí En estas Ramas Aquí Aquí En esta En esta entrada De las pirámides De San Juan Teotihuacán También Otra Otra fauna Aquí El maguey El maguey Que Donde Muchos Este Este Muchos saben O muchos Conocen Que Con esta penca De maguey Se fabrica Se fabrica Se fabrica O se cocina La barbacoa La cual Le da un sabor Típico A esta A esta Este A esta comida O a esta comida Horneada Que era una De las costumbres En este valle En este valle De San Juan Teotihuacán Otra cosa Que estamos Mirando aquí Los órganos Los órganos También quizá No No con abundancia Pero también En esta parte De aquí De este valle También Este Se daban Los órganos En este valle Así es de que Seguimos caminando Y así al fondo Les vamos a mostrar Imágenes Que ustedes están Apreciando ya Imágenes De lo que es La pirámide del sol Pues Como ven Ustedes Ya Con mucho turismo Allá En la punta De la pirámide Nosotros Acabamos de bajar De la pirámide De Quetzalcoat Que queda Aproximadamente A mis espaldas Como a un kilómetro Hacia esta pirámide De mayor altura Aquí en este valle Bueno Pues les voy a comentar Que San Juan Teotihuacán Constituye Un culto Ceremonial Perecolombiano En la era Antes De Cristo Así es Así es De que aquí Venían a ser Sus cultos En la era Precolombiana Aquí En este valle Y pues miren Vamos a mostrarles Imágenes De este bonito Parque Preparado Para que la gente Descanse Aquí a las entradas De esta pirámide Y pueda descansar Porque les mencionaba Que es De La pirámide De Quetzalcoatl Pues es como Un kilómetro Quizá más de Unos mil Doscientos metros Para llegar Acá Y eso Que tomamos La ruta Más cercana Para entrar Y aquí Pues les vamos A mostrar imágenes Que en esta parte De aquí Pues todavía Hay pirámides Por descubrir Miren Ahí está Una pirámide De menor escala Y todavía Está por Por descubrirse Por ser Analizada Detalladamente El significado De esta pirámide Que está aquí Al pie De la pirámide Principal Vamos a ver Si en esta parte De aquí Ya hay internet Debido a que No podemos Hacer alguna Transmisión Y pues les voy A seguir mostrando Imágenes De estos Piquitos De esta proteína Conocido Como Chapulines El brincadero De saltamontes O chapulines Miren Voy a penetrar Miren 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 ¡Gracias! 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 Bien amigos, nos encontramos aquí en San Juan Teotihuacán, aquí en el Estado de México, al pie de la pirámide del sol. ¡Gracias! ¿Dónde están nuestros guías? ¿Ya están? El que tiene sombrero. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Nos hubieramos brincado! Porque si nos vamos por ahí, vamos a caminar todo eso. Y aquí ya nada más nos brincamos Es lo que es que nos brinquemos ¿Quién es agua? ¿Quién es agua? Domingo al atardecer vamos a casa de Tiberio Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Tiberio Ahí podemos mirar la ciudad anocheciendo Y podemos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos bailando No tiene nada de malo si es la casa de Tiberio Oiga compadre vaya los discos ya comiendo Y prepare la comida que la gente va llegando Música Música Música